En estos meses de verano, no nada más sube la temperatura, sino también los recibos de la luz. Bueno, al menos que seas de aquellos que tienen el aire acondicionado prendido todo el día, el dinero no te importe. Pero si eres como yo, tengo una manera sencilla y económica para refrescarte este verano. Es un aire acondicionado que puedes hacer con cosas que ya tienes en tu casa. Y esos son los materiales que necesitamos. Vamos a empezar con el ventilador arriba de la hielera. Vamos a marcar con una navaja donde vamos a cortar. Cortamos con mucho, mucho cuidado. Después de que acabes eso, con este tubo que puedes obtener en cualquier ferretería, cortamos con cuidado. Hacemos dos círculos con un marcador donde vamos a cortar con nuestra navaja. Que te queden bien bonitos esos círculos, amigo. Le cortamos con mucho, mucho cuidado alrededor de donde marcamos. Ahora vamos a poner los tubos donde cortamos. La llenamos con hielo o con botellas de agua congelada. Y ahora simplemente hay que taparla. Y listo. Y así de fácil, amigos. Si quieren ver más videos como estos, vayan a NBCUniverso.com. Hasta la siguiente. Eddie G. Signing out.